Desde el Centro de Noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol, edición del Mediodía. Noticias Caracol Juan Diego, felices Pascuas para usted también. Pero quien, bueno, a esta hora sonríe plenamente es mi querida Stephanie, que me encanta saludarla con esta buena nueva de la Feria de Cali, espectacular. Stephanie, un abrazo. ¿Qué puedes contarnos a esta hora? Adelante. Un abrazo, Daniela, Juan Diego. Felices Pascuas para ustedes y también para los televidentes. Es 25 de diciembre, hay grito de feria en Cali. Y a esta hora yo los saludo desde la calle de la Feria. Estamos en un cubrimiento especial. Está mi compañera Cindy Rodríguez en los camerinos del Salsódromo, en lo que será, en los que desfilarán en este momento en la calle de la Feria. Y también está mi compañera Cindy Rodríguez en el Parque Alameda. Los puntos claves de la información hoy en Cali. Pero empezamos hoy, 25 de diciembre, hablando del Salsódromo, porque en esta, la versión número 64, la feria tendrá 63 eventos. Serán más de 10.000 artistas que del 25 al 30 de diciembre estarán aquí en la capital del Valle. Y para hablar del Salsódromo, pues vamos a empezar con mi compañera Cindy Rodríguez, con mi compañera Rocío Rodríguez, que está en los camerinos, con los artistas que bailarán en minutos por esta, la calle de la Feria. Rocío, buenas tardes. ¿Y cuál es el ambiente a esta hora en los camerinos? Hola a todos, muy buenas tardes. Estefany, por supuesto, a todos los que hacemos parte de este cubrimiento tan espectacular. La temperatura, la alegría y la energía, por supuesto, están a tope aquí en la Sultana del Valle. Y cómo no, si como lo decían, el Salsódromo da apertura a esta fiesta caleña. Más de 2.500 artistas van a recorrer esta Autopista Sur. Pero bueno, para responder a esa pregunta, sí, ya empezaron a llegar desde muy temprano. Y por supuesto, hablamos con ellos. En sus marcas, listos, feria. Esa es la expresión más popular el día de hoy en la Sultana del Valle. Aunque la cita es a las 3 de la tarde que inicia el tradicional Salsódromo, desde las 10 de la mañana los bailarines le madrugaron a esta fiesta. Volver a la presencialidad le da un valor agregado. Estamos súper animados el día de hoy. Para nosotros Salsódromo es algo que no solamente representa a Cali, sino que hace parte de tradiciones mundial, cultura. Entonces estamos súper emocionados. Ya queremos que empiece todo esto de una vez. Hoy nada puede salir mal. Por eso fueron jornadas arduas de ensayos y selección de música para este colorido show. Todo viene como de un casting que lo venimos haciendo desde julio a agosto, que estamos preparando coreografías. Y después viene lo que es el casting como tal, la presentación, para si quedamos, que fue por allá en octubre. Y desde octubre hasta acá vienen los respectivos ensayos, hasta antier que fue el ensayo nocturno. El Salsódromo es una fiesta con todas las medidas de protección, aunque durante su presentación pueden quitarse el tapabocas por ser al aire libre, la entrada a camerinos y antes de iniciar el show, el protocolo es muy estricto. Me parece que está muy bien, está todo marchando a la perfección. Y me parece que es muy importante porque hay mucha aglomeración de personas, entonces hay que tener todo eso en cuenta para estar al día. ¿Qué se tiene en cuenta para dejarlos ingresar? Bueno, estamos solicitando bien portado el tapabocas, cédula de ciudadanía, carnet con las vacunas vigentes, básicamente eso y que manejen todos los protocolos y distanciamiento de seguridad. Una amplia logística, montaje de primera y mucha alegría para disfrutar del Salsódromo 2021.